Hoy preparamos buñuelos de calabaza. Los ingredientes para nuestros buñuelos de calabaza son calabaza asada, huevos, harina de espelta, canela molida y clavo molido, sirope de arce o miel, levadura en polvo, sal y para la salsa de caramelo vamos a usar nata líquida, azúcar panela, un poco de vainilla y sal. Separamos las claras de las yemas, las claras las ponemos en un bol y las yemas las añadimos a la calabaza. Con ayuda de una batidora trituramos la calabaza con las yemas de huevo hasta obtener un puré fino y sin grumos. Añadimos la harina de espelta, la levadura en polvo, las especias, la sal y el sirope de arce y trituramos bien hasta conseguir una pasta lisa y sin grumos. Ahora, con ayuda de unas varillas eléctricas, batimos las claras hasta que estén firmes. Con ayuda de una espátula incorporamos las claras batidas a la mezcla de calabaza, con movimientos envolventes para que no se baje. Ahora que ya la tenemos lista, ponemos a calentar abundante aceite y con ayuda de dos cucharas vamos formando montoncitos de masa. Cuando los buñuelos estén bien dorados por un lado, les damos la vuelta y dejamos que terminen de dorarse por el otro lado también. Cuando estén listos, los pasamos a un plato con papel absorbente. Para la salsa de caramelo, en un cazo ponemos a calentar el azúcar moreno con la vainilla. Dejamos que la mezcla se caliente moviendo de vez en cuando. Cuando el azúcar comience a derretirse, será el momento de añadir la nata líquida. Movemos bien para que la nata se integre con el azúcar. Al principio nos costará un poco e incluso pueden formarse cristales duros de azúcar. Pero no pasa nada, porque cuando la nata se caliente, el azúcar se disolverá completamente en ella. Poco a poco la mezcla irá espesando. Cuando el azúcar se haya disuelto completamente, pasamos el caramelo a un bol. Ahora es el momento de añadir un poco de mantequilla salada. No es obligatorio, pero a mí me encanta el resultado. La mantequilla se derretirá cuando movamos con el calor que queda en el caramelo. Y ya tenemos listos nuestros buñuelos de calabaza con salsa de caramelo. Ponemos un par de buñuelos sobre un plato, vertemos un poquito de salsa de caramelo. Y no podéis imaginaros cómo está esto de rico. ¡Ea! ¡A disfrutar! Ahora solo me queda pedirte que me dejes tu me gusta, que me cuentes si te ha gustado el vídeo, que lo compartas con más gente para que pueda verlo y que te suscribas al canal para no perderte ninguna de las recetas que están por venir. ¡Nos vemos muy prontito en el próximo vídeo! ¡Un beso! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!